¿Quién diablos es Juan Carlos Rodríguez y por qué TV Azteca junto a Grupo Orlegui han montado una campaña en su contra luego de despedir a Diego Coca de la selección mexicana? Como llegó a ser el comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol y en poco tiempo ha armado una guerra brutal por el poder de la Liga MX poniendo en contra a Televisa, Grupo Orlegui y Grupo Caliente. Aquí en Hablemos de Fútbol MX te contamos todos los detalles de quién es la Bomba Rodríguez y por qué ha puesto a temblar a los de pantalón largo que por muchos años han tenido el control del fútbol mexicano. Para poder entender todo hay que irnos varios años atrás a repasar la carrera empresarial de Juan Carlos Rodríguez, pues en el mundo del fútbol no era tan conocido hasta ayer pues vimos su rostro en todos lados y en ese momento todos nos hicimos la misma pregunta ¿Quién rayos es? Bueno pues Juan Carlos Rodríguez es un empresario mexicano que ha sido de las personas más influyentes en el crecimiento y avance de la comunicación deportiva en México. Por ejemplo ha sido junto a Francisco Javier González la mente maestra de varios programas deportivos. En 2002 consiguió los derechos en exclusiva para DirecTV del Mundial de Corea Japón y en 2010 Emilio Azcárraga al ver su potencial lo contrató en Televisa, en donde pronto comenzó a tomar decisiones importantes, pues fue uno de los principales impulsores del ahora extinto Televisa Deportes Network, mejor conocido como TDN, en donde consiguió eventos en exclusiva, derechos de algunos partidos de ligas europeas además de expandir la programación de Televisa Deportes. Sin embargo su logro más grande llegaría en 2018 cuando pudo unificar a Univision con TDN, creando uno de los canales deportivos más grandes de todo el continente, pues TDN hoy abarca desde México hasta Estados Unidos, Centro y Sudamérica. La Bomba también es reconocido por ser el máximo responsable de traer de vuelta la NFL a México, así que con esta introducción ya sabrás a qué grupo representa dentro de la federación, así es al eterno influyente grupo Televisa. Ahora, ¿cómo llegó a ser tan importante dentro de la federación? Pues en la pasada asamblea de dueños que se llevó a cabo el 22 de mayo, se promovieron muchos cambios, entre ellos imponer a un comisionado, quien ahora sería la figura de mayor autoridad de la federación, por encima de los presidentes de la liga, selecciones, etc. Y el escogido para ocupar este nuevo cargo fue Juan Carlos Rodríguez, quien desde su llegada reajustó los presupuestos de todas las dependencias, promovió muchos cambios en la Liga MX como el nuevo repechaje y la disminución de extranjeros, y también propuso centralizar la venta de derechos televisivos para el extranjero. Como dato curioso, ese día Juan Carlos Abomba Rodríguez llegó a dicha asamblea en el mismo coche y acompañado por Emilio Azcárraga. Lo que sí sabemos es que Juan Carlos Abomba Rodríguez es una persona de toda la confianza del señor Azcárraga, él trabajó muchos años como alto ejecutivo de Univisión y también de Grupo Televisa, hasta hace unos meses, prácticamente por ahí en los inicios de la Copa del Mundo de Qatar 2022, y que claramente es, por lo que se puede inferir, una persona de toda la confianza de Emilio Azcárraga, y por supuesto el hecho de que esa es una de las razones por las cuales toma el relevo la presidencia. Y no es algo nuevo, ¿no? El ingeniero de Luisa era una persona de toda la confianza de Emilio Azcárraga, y antes lo fue Decio de María y Justino Compeán. Es decir, las últimas administraciones han tenido justamente este matiz. Y aunque todo esto puede llegar a parecer irrelevante, demuestra que Abomba es ahora literalmente el dueño del fútbol mexicano, pues como lo demostró ayer, puede tomar las decisiones que quiera, cuando quiera. Ahora, ¿por qué TV Azteca, Grupo Orlegui y Caliente están tan enojados con esto? Pues fácil, ellos impusieron a Diego Coca en la selección, pues aprovecharon y acusaron a Emilio Azcárraga de ser el responsable de los fracasos que han tenido todas las elecciones en los últimos años, como quedar fuera de los Juegos Olímpicos, Mundiales Juveniles y el Mundial Femenil. Y por supuesto, el ridículo más grande de los últimos años, quedar fuera en fase de grupos de Qatar 2022. Es por eso que Grupo Televisa no tuvo tanto peso en la elección del nuevo técnico y tuvo que ver cómo la competencia junto a Ira Ragorri y Hank le comían el mandado en la selección. Sin embargo, este grupo que ya se sentía dueño absoluto del poder ha quedado relegado, luego de fracasar junto a Diego Coca, luego de que su opuesta más grande, Diego Coca, fracasara en la selección. Y Emilio Azcárraga junto a Televisa y Juan Carlos Rodríguez han recuperado el trono del fútbol mexicano, algo que ha enfurecido totalmente a sus rivales y han mandado a sus mayores influencers a desacreditar las decisiones tomadas por este nuevo grupo al mando. Sin embargo, parece que después de mucho tiempo, irónicamente ahora la afición está del lado de Emilio Azcárraga y Televisa, pues el despido de Coca y la incorporación de Jaime Lozano ha hecho que muchos recuperen el entusiasmo en esta selección que lleva años muerta y por ende, a la bomba Rodríguez le están dando el beneficio de la duda. Ya veremos si esta jugada le sale a Emilio Azcárraga, quien había perdido el control de la selección, pero ahora parece haber ganado terreno. Eso sí, seguramente el golpe final vendrá al momento de escoger al nuevo técnico, luego de que el interinato de Jaime Lozano termine, ya sea para atraer a otro entrenador o para imponer al mismo Jimmy, pues veremos cuál es el grupo que termina demostrando su autoridad como nuevo jerarca del fútbol mexicano. Por ahora, y como siempre ha sido, parece que Televisa lleva la delantera una vez más. Televisa lleva la delantera una vez más. ¡Gracias! Televisa lleva la delantera una vez más.